El momento en que la humanidad sufre con tantos desamores, el hambre, las guerras, el vicio, alimentando la violencia en nuestro mundo. Esta emisora lleva hasta usted momentos de paz, amor y alegría a través de un programa hecho con cariño para su corazón. Ahora, con usted, la palabra amiga del Obispo Macedo. Hola, mis amigos. Muy buenos días. Que Dios los bendiga a todos y les dé fuerzas a todos los que están sumergidos en este ayuno, que resistan, se mantengan en la fe y lleguen a la conquista final del máximo premio que existe y que viene de los cielos. El premio, el premio mayor que alguien puede recibir en este mundo viene de lo alto. Viene del trono del Altísimo, el trono de Dios, el trono del Creador. Que Él venga sobre aquellos que son perseverantes. Porque usted sabe que el presidente Nixon, un presidente antiguo de los Estados Unidos, Él dijo una vez que el derrotado o los derrotados son aquellos que desistieron a mitad de camino. Eso es interesante, porque está de acuerdo con la palabra de Dios. Jesús dijo, sé fiel hasta el fin y te daré la corona de la vida. Entonces, sea fiel, manténgase firme, porque aunque haya luchas, aunque haya problemas, dificultades, mientras esté perseverando, usted ya es una persona vencedora. Porque llegará un momento en el que conquistará, usted recibirá de las manos de nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, y será fuerte, sí, usted será fuerte para vencer todos los obstáculos que aparezcan durante el resto de su vida. Vea, pero recibiréis el poder del Espíritu Santo. Recibiréis el poder del Espíritu Santo que ha de venir sobre vosotros. Ha de venir, ha de venir. Jesús lo dijo, no yo, ¿eh? Está escrito aquí, Hechos 1 y 8. Pero recibiréis el poder del Espíritu Santo. Imagínese, amiga y amigo, lo que el Espíritu Santo hizo en el principio de todas las cosas. La Biblia dice, en el primer versículo de Génesis, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo. Y el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, dijo, haya luz, solo dijo eso, y hubo luz. Y eso es lo que sucede cuando la persona recibe el Espíritu Santo. A partir del momento que hay luz en su interior, la luz que viene del Espíritu de Dios, que ilumina sus pensamientos, sus ideas, entonces se termina. Se termina inmediatamente, instantáneamente, la depresión, la tristeza. ¿Cuántas y cuántas personas en este mundo esconden una depresión, una tristeza profunda detrás de una sonrisa disimulada? ¿Es así o no? ¿Cuántas personas esconden en su interior la tristeza de un luto continuo que viene, que viene sucediendo cuando, durante muchos años, ella está de luto? Pero, a todo el mundo, ella le sonríe. ¿Por qué es fácil? Es fácil sonreírle a los demás. Lo difícil es sonreírse a sí misma. Cuando el Espíritu Santo viene, Él viene justamente para eso, para hacer que usted, mi amiga y mi amigo, se sonría a sí misma. No se sonría simplemente, sino que tenga gozo en el alma. Su alma tiene gozo. Es una alegría profunda que nadie puede sacarle. Entonces, no hay problema, no hay tristeza, no hay depresión, no hay martirios. Nada puede arrancar de su interior la luz que el Espíritu Santo hace brillar en su alma. Nada. ¿Qué fue lo que le sucedió a la tierra? Todo estaba en tinieblas. Pero el Espíritu del Señor dijo, haya luz. Ahora, imagine tener, poseer, ser poseída, poseído por el Espíritu de Dios. Si Él dijo, haya luz y hubo luz, imagine si aquel que dijo haya luz desciende sobre usted y hace de usted una nueva criatura. Eso es lo que está diciendo. Él dijo, pero recibiréis el poder del Espíritu Santo. Recibiréis el poder del Espíritu Santo que ha de venir sobre vosotros. ¿Y qué sucederá cuando el Espíritu Santo posea, posea su cuerpo, posea su tierra, entre comillas? ¿Qué sucederá? Usted será un testigo vivo. Usted será un testigo ocular de la existencia de Dios para todo el mundo. Usted será testigo ocular de la resurrección del Salvador Jesucristo. Usted será testigo de Dios aquí en la tierra porque Dios, Dios es espíritu. ¿Y cómo podemos ver a Dios? Solo podemos ver a Dios en el carácter de las personas que lo tienen, que tienen su espíritu, que son poseídas por el Espíritu Santo en el día a día. Entonces, cuando la persona recibe el Espíritu Santo, ella deja de mentir, ella deja de engañar, ella deja de robar, ella deja de ser adúltera, deja de ser corrupta, deja de ser engañadora, deja de ser una persona mala, una criatura mala. Ella deja de ser una criatura con la naturaleza humana para tener en su interior la naturaleza de Dios, la naturaleza divina, quiere decir que se vuelve espíritu. ella se vuelve espíritu. Nosotros hablaremos durante estos días del ayuno acerca de volverse espíritu porque si no es mucha información para usted. Pero lo bueno es esto de aquí, cuando allá en Génesis inmediatamente en el primer versículo de la Biblia dice en el principio en el principio creó Dios los cielos y la tierra y la tierra estaba sin orden y vacía. No es que Dios haya creado la tierra sin orden y vacía, sino que hubo un cataclismo, hubo una rebelión allá en el cielo y los ángeles, la tercera parte de los ángeles que se rebelaron contra Dios fueron expulsados de allí. ¿Y a dónde fueron? A la tierra y así la tierra se volvió sin orden y vacía. Por eso había tinieblas que cubrían la superficie del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre las superficies de las aguas. El Espíritu de Dios con seguridad se está moviendo en la superficie de la vida de aquellos que están haciendo el ayuno de Daniel. Estoy seguro de eso. Él se está moviendo, está sobre aquellos que están en la búsqueda con sed, con hambre de recibirlo. Entonces llegará el momento en el que dirá haya luz, haya luz y habrá luz y la persona entonces quedará toda iluminada y no sólo quedará iluminada interiormente, sino que ella iluminará, irradiará la alegría, la paz y la alegría, el gozo de Dios en su interior. Este es el objetivo del ayuno de Daniel, hacer de usted un instrumento, un testigo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué maravilla! Que Dios los bendiga a todos ustedes. Siga firme, siga firme. No se olvide, vencedor no es aquel que vence una batalla, dos batallas y va venciendo mientras tanto. Vencedor es el que llega vencedor al final. aunque llegue en el último lugar, si llegó a su objetivo, él es vencedor. Y ese vencedor es aquel que recibe el Espíritu Santo. El vencedor es el que recibe el Espíritu Santo, por lo tanto, tiene luchas, dificultades, problemas, etcétera, pero él va venciendo, venciendo, venciendo. ¿Por qué? Porque en su interior hay una energía, hay un poder, el poder del Espíritu Santo. Te amo en la alegría, te amo en el tormento, te amo porque sé que estás pendiente de mí en todo momento. Te amo porque sin razón fijaste tu mirada en mí. No podía callar lo que llevo dentro, tengo que gritarlo al cielo. Te amo tanto, tanto, te amo tanto, tanto, y no hay palabra para expresarte tanto amor, es que te amo con mi vida. Te amo tanto, tanto, te amo tanto, tanto, y no hay palabra para expresarte tanto que te amo, tanto que te amo. Te amo y te siento tan dentro de mi alma, te amo porque cuando ayer subí me diste la calma, te amo porque sin razón fijaste tu mirada en mí. No podía callar lo que llevo dentro, tengo que gritarlo al cielo. Te amo tanto, tanto, te amo tanto, tanto, y no hay palabra para expresarte tanto amor, es que te amo con mi vida. Te amo tanto, tanto, te amo tanto, tanto, y no hay palabra para expresarte tanto que te amo, tanto que te amo. tanto, 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 y no hay palabra para expresarte tanto amor, es que te amo con mi vida. Te amo tanto, tanto, te amo tanto, tanto, y no hay palabra para expresarte tanto que te amo, tanto que te amo, tanto que te amo, tanto que te amo. Mi nombre es Arela Aguilar, tengo 20 años. Antes de yo recibir el Espíritu Santo, todo comenzó desde que yo fui en la niñez. Yo crecí viendo a mis papás peleando, mi papá siendo muy agresivo, y mi papá insultaba a mi mamá de una manera así, verbalmente, muy fea, ¿no? Entonces yo empecé a crecer con una tristeza dentro de mí, ¿no? Yo decía dentro de mí ¿por qué mi papá tratase a mi mamá? Entonces al ver ese reflejo en mi casa, yo empecé a ser agresiva con mi hermana. Llegó un punto que yo y ella nos agarramos así a golpes hasta yo sacarle sangre en la cara, ¿no? Me fui convirtiendo en una persona muy agresiva. Empecé a crecer, a crecer, y pues empecé a tener malas amistades, empecé a caer en los vicios también, empecé a tomar, a fumar, y a causa de las malas amistades pues yo empecé a ser rebelde con mi mamá. Mi mamá me decía una cosa y yo no obedecía a ella. O sea, yo adentro de mi casa yo y mi hermana éramos enemigas. O sea, nunca hubo esa amistad entre yo y ella. Yo odiaba a ella, yo tenía envidia de ella hasta que yo caí en un punto que fue el más fuerte de mi vida que caí en depresión. O sea, yo no tenía la razón por la cual yo seguía adelante, yo iba a la escuela y todo, hacía mis actividades diarias, pero yo no tenía esa alegría dentro de mí. Adentro de mí había un vacío tan grande, pero tan grande, así yo podría decir como algo desgarrador por dentro, porque delante de mis amigos yo tenía una sonrisa maravillosa. O sea, yo quería llamar la atención de ellos vistiéndome de una manera extravagante, pero en realidad adentro de mí había un vacío. Entonces yo llego a un punto que yo dije ya, yo no quiero más vivir. Yo intenté suicidarme con cables de electricidad. En este momento llego al Templo de los Milagros por una invitación de mi mamá y yo escucho al hombre de Dios decir acerca del Espíritu Santo y acerca del ayuno de Daniel. Eso despertó dentro de mí, no sé, una esperanza tan grande de poder cambiar, de poder ser una persona diferente. Ahí el hombre de Dios, el pastor empezó a decir que era el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo traía paz, que el Espíritu Santo traía tranquilidad, que era lo que yo necesitaba. Ahí yo empecé a negar mi voluntad, lo principal que empecé a negar fue el orgullo que había dentro de mí, porque yo decía yo no necesito de Dios. Yo soy joven, puedo vivir mi vida, pero ahí fue cuando yo me quedé barante delante de Dios, ahí fue cuando yo empecé a vencer el orgullo, empecé a vencer la vanidad, empecé a sacrificar las malas amistades, empecé a sacrificar los malos pensamientos y a través de Dios. yo quería más de Dios, yo empecé a querer más del Espíritu Santo, empecé a creer más de la presencia de Dios. Después de todos los sacrificios que yo hice, yo recibo el Espíritu Santo. Fue una alegría inmensa, o sea, yo lo que no encontré en amistades, lo que yo no encontré en los vicios, yo lo encontré en el Espíritu Santo. Yo puedo decir que mi mayor riqueza es el Espíritu Santo y yo no cambio al Espíritu Santo por nada. Ahora mis papás son como novios, ellos están unidos, mi hermana y yo somos inseparables ahora, yo necesito ahora de ella, ella necesita de mí, yo paso un problema y ella me apoya, ella pasa problemas y yo le apoyo a ella, o sea, es totalmente diferente. Adentro de mi casa hay paz, adentro de mi casa y tranquilidad, adentro de mi casa, yo lo veo así, es un pedacito de cielo, quiero ir, salgo a un lado pero quiero llegar a mi casa porque ahí es como mi puerto seguro, se podría decir, ahí es donde yo quiero estar, con mi familia, cuando antes no era así. Yo puedo decir que el Espíritu Santo es mi mayor riqueza, es mi fuerza, mi fortaleza, la razón de mi existir, porque yo sé y reconozco que sin el Espíritu Santo yo no soy nada y todo lo que yo tengo es gracias al Espíritu Santo y yo recibí el Espíritu Santo en el ayuno de Daniel. El Espíritu Santo Como al vaso lo moldee el alfarero, como el barro quiero sentir tus manos moldeando mi ser, ven ahora quiebre en mí lo que no sirve y hazme de nuevo si me llegas a tocar mi vida se va a cambiar tócame Jesús tócame con tus manos marcadas en la cruz manos de gloria y poder tócame tócame tu mano la tormenta hace cesar cuando tú extiendes tu mano no falta provisión como fue sanado el ciego el jerivo con tu con tu al infierno haces callar en tus manos hay poder y autoridad tócame Jesús tócame con tus manos marcadas en la cruz manos de gloria y poder tócame Jesús tócame con tus manos marcadas en la cruz manos de gloria y poder tócame Jesús tócame con tus manos marcadas en la cruz manos de gloria y poder tócame Jesús tócame con tus manos marcadas en la cruz manos de gloria y poder tócame 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 con tus manos marcadas en la cruz manos de gloria y poder tócame Jesús tócame Jesús tócame con tus manos marcadas en la cruz manos de gloria y poder tócame 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 tú tócame 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 tó Dai